Según el informe que me pasa también, el doctor Marco Rillana se está llevando de la mejor manera y también pues yo veo que hay asistencia de la gente y también hago un llamado para que todos asistan, no estén creyendo que las vacunas son malas, todas son buenas, cualquiera de las vacunas son buenas, los malos comentarios es lo que está haciendo a veces huir un poco a la gente. En este momento, el día de hoy, pues se han organizado todos los transportistas. Podemos observar que a esta hora hay poca asistencia de personas, llegan pero es poco comparado al inicio de la campaña de vacunación que era filas de normas. Hay muchos que han viajado al exterior, se han vacunado, entonces eso también creo que nos ha ayudado bastante a no solamente a Girón, sino al pueblo, a todo el país. Hay gente también, por ejemplo, que se ha enfermado del COVID, no se hace vacunar todavía porque lo que los médicos aconsejan es vacunar después de unos dos a tres meses. ¿La edad que se está vacunando aquí en Girón a partir de hoy? Desde los 40 años en adelante, sin ninguna restringión, eso es lo que están vacunando, ese es el informe que me ha dado el doctor Orellana el día de hoy. ¿En qué horario están desarrollándose las vacunas aquí en Girón? De 8 a 5 de la tarde. ¿Y también se está desarrollando la vacuna los sábados y domingos? Sí, para los que no se han hecho vacunar, por ejemplo, los de 40 años no se han hecho vacunar de lunes a viernes, pueden asistir sábados y domingos, también personas con alguna enfermedad catastrófica también pueden vacunarse. Tienen que traer la cédula y con eso se les vacuna. Justamente estamos aquí coordinando con las autoridades, los médicos del cantón, el día de mañana vamos a realizar la campaña de vacunación en la parroquia de la Asunción. Estamos con el grupo de la edad de 40 años en adelante, no hay ninguna restricción, pero con el grupo de 16 años que tengan alguna enfermedad catastrófica o algún tipo de capacidad especial, entonces estamos con ellos con su respectivo certificado medio. Sí, hoy se ha logrado coordinar esto con el doctor Marco Orellana, entonces vamos a tratar de difundir la información para la parroquia y todas sus comunidades. Esperamos mañana contar con la presencia de los que aún no se vacunan, más bien tratar de sensibilizar a la gente, que la mayoría tratemos de vacunarnos y que estamos pasando por momentos muy difíciles y esta vacuna es una prevención para todos y cada uno de nosotros. Pedir a la gente por favor que el día de mañana acuda al centro parroquial, a la parroquia de la Asunción, lo vamos a hacer, esperemos, estamos por confirmar si es el colegio o el mercado de la parroquia para el día de mañana.